Hola, un saludo cordial desde Río Negro, Antioquia, Colombia. En este video les voy a mostrar el método que utilizo para la reparación de un televisor chino. Este método lo voy a utilizar en un televisor marca Apex, pero igual puede servirnos para cualquier marca o modelo de televisor. Aquí lo que interesa más que el televisor es el método que utilizo y espero le sea de utilidad. La falla de este televisor es la siguiente. El televisor no prende, tampoco enciende el LED de stand-by. Una recomendación, un antes y un después. Es importante entregar la máquina en mejores condiciones de cómo la recibimos. Ok, ahora empecemos. Vamos a medir voltajes cuando prendemos el televisor, cuando lo conectamos. En dos condensadores, el filtro principal o filtro gordo, que está en esta parte de la fuente. Y en el filtro o electrolítico de salida de la fuente, D más B. Son dos mediciones rápidas que vamos a hacer tan pronto conectamos al televisor. Entonces medimos en el primero, tenemos una altura de 155 voltios. Medimos en el segundo, 0 voltios. Ahora, se nos ocurre de primera mano que la falla pudiera estar en la fuente, porque no tenemos lectura de voltajes en el filtro B más B. Pero antes de descartar que la falla esté en esta área que estoy señalando, vamos a tener en cuenta otras consideraciones. Tengamos en cuenta este principio. Una fuente no entrega voltajes por dos razones. O la misma fuente está deteriorada, o hay un elemento en corto en la salida de la fuente que impide que ella trabaje. Actúa el circuito OCP. Entonces, lo primero que se nos ocurre en este momento es medir el transistor de salida horizontal. Aquí tenemos un corto, entonces retiramos el transistor. Lo medimos. Pero para nuestra sorpresa, el transistor está en buenas condiciones. Aquí es donde empezamos a rascarnos la cabeza. Bueno, ahora miremos este diagramita. Puente, origen, transistor horizontal, destino. Bueno, el voltaje que sale de la fuente tiene como destino el transistor de salida horizontal, el colector. Aquí vamos a tener en cuenta estos elementos. El flyback, este condensador, elementos que van a tierra y van en la línea de más B, este condensador electrolítico, filtro, y el diodo que rectifica el voltaje que sale de la fuente. Uno de estos elementos es el que está causando nuestra falla, el que está en corto. Ya descartamos el transistor de salida horizontal. Entonces, de aquí no salimos. Ahora, vamos a trazar una línea para identificar el más B. Entonces, vamos a empezar desde el destino, que es el transistor de salida horizontal, el colector. Y el origen, que es este terminal del transformador, que es por donde sale el voltaje para el flyback, para el transistor horizontal. Entonces, empezamos por el colector, pasamos a través de una bobina, en el terminal llamado más B en el flyback. Vamos siguiendo esta línea, pasamos por un puente o jumper. Vamos siguiendo la trayectoria del más B, nos estamos devolviendo. Aquí pasamos por otro jumper. Y llegamos, pasando por un diodo, al terminal del transformador, que es el que entrega nuestro voltaje. Ya habiendo identificado nuestra línea de más B, ahora vamos a identificar los elementos sospechosos para nuestra falla. Ya sabemos que tenemos un corto en esa línea, que no es el transistor horizontal. Entonces, vamos a ver qué elementos son los que vamos a descartar. Ok, aquí tenemos un condensador. De la línea del más B a tierra. Aquí tenemos otro condensador. Aquí tenemos el flyback. Todos los elementos debemos descartarlos. Siguiendo nuestra línea de más B, aquí nos encontramos un filtro, condensador electrolítico. Y aquí está el diodo rectificador. Bueno, entonces vamos a voltear el impreso y vamos a identificar los componentes sospechosos. Aquí tenemos el transistor de salida horizontal descartado. Aquí tenemos el fly. Un condensador que tenemos escondido por aquí. Aquí tenemos otro condensador. Nos vamos para el lado de la fuente. Y aquí está el filtro, el electrolítico del más B. Y aquí tenemos el diodo rectificador del más B del flyback. Aquí pudiéramos levantar cada elemento y chequearlo, pero les voy a enseñar mi método. En este caso lo que hago es aislar si la falla está en esta área o en esta área. Entonces, como ya habíamos señalado un camino de más B, retiro la soldadura de este puente, de este jumper. Y empiezo a pitar cada área aislada. Ubico el multímetro entre tierra y cada línea. Pito en esta parte. No hay corto. Pito en esta otra área. Aquí ya tengo un corto. Y solamente tengo dos elementos por descartar. El diodo y el electrolítico. Pito en el diodo. Y aquí tengo un corto. Aquí ya encuentro el elemento que está causando esta falla. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!